Hola amigos, un saludo cordial de sus entrenadores Marcelo y Silvia. Bueno, en el episodio de hoy tenemos, siempre nos piden ejercicios para marcar la parte de atrás del brazo, el gordito que se nos forma acá atrás. Bueno, ese gordito se quema con cardio, pero también lo vamos a tonificar con resistencia. La mejor forma de utilizar resistencia cuando uno viaja es utilizar bandas, las bandas se cargan en cualquier sitio. Es un bollito nada más que se hace y se puede llevar a cualquier lado, ¿verdad? Si quieren tener los tríceps que tiene la entrenadora Cintia, hay que entrenarlos, ¿verdad? Porque así de la nada no van a salir. Entonces les tenemos preparados tres ejercicios muy básicos. El primero se llama extensiones por arriba de la cabeza. Como pueden ver en el entrenador, Cintia pisa en la banda y trae el manillar por atrás de la espalda. Y acá lo levanta hacia arriba y el codo siempre pegadito a la cara. Vamos a hacer 12 repeticiones de un lado y después cambiamos el otro. Comenzamos. Vamos arriba a uno y arriba a dos. Si está muy duro es porque no tiene mucho espacio. Entonces le dan un poquito más de rumbo o un poquito más de sobra, caminar trayendo, pisando lo más cerca del manillar que pueda. De esa forma tienes menos resistencia si no, no van a poder levantarlo por arriba de la cabeza. Algo muy importante, a medida que nos vamos cansando, tenemos la tendencia de abrir el hombro. Si, perdón, el codo, si abrimos el codo que se retira de la cara, ya no va a trabajar el tríceps de la misma forma que cuando el codo está lo más cerca de la cara posible. Entonces a tener en cuenta eso, recuerden que el codo siempre tiene que estar lo más pegado a la cara. Ok, nos preparamos para el otro lado, vamos por 12 otra vez. Yo sé que la entrenadora Cintia está contando, porque yo no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ya demasiado trabajo tengo de estar hablando, no, es decir que es la que está haciendo el trabajo. Pero son 12 y 12, ¿verdad? Entonces, recuerden que cada vez que hacia arriba hay el codo pegadito a la cara y ahí cuando va hacia atrás es cuando le dan el apretón al tríceps para que se marque aún más, ¿ok? Entonces hacemos 12 de un lado, 12 del otro. El ejercicio número 2 se llama patada de burro. En este caso Cintia se va a poner de costado, va a dar un paso al frente y del mismo lado de la pierna cuando está el paso al frente va a traer el codo hacia arriba. Y algo muy importante, no baje el codo, el codo siempre tiene que estar arriba. Entonces el antebrazo lo que va a hacer es que va a estirar y cada vez que estira, como pueden ver, esa molita que se forma ahí, ese es el tríceps, ese es el apretón que le damos extra cuando estiramos el brazo. Vamos por 12 repeticiones otra vez. Me han preguntado, ¿es una diferencia en agarrar el manillar del manillar o agarrarlo como lo tiene Cintia? La forma más cómoda de la izquierda. Para mí o Cintia es más cómodo agarrarlo de abajo, no del manillar. Pero como les digo, eso es preferencia de cada uno. Bueno, Cintia, hacemos 12 de un lado. Ahora te pasas al otro lado, ponete acá, salgo de este lado así cuando salimos del foco. Y lo mismo, paso al frente, pinza el tubo con el pie al frente y del mismo lado lo que va a hacer es va a traer el codo hacia arriba. Y recuerden, no bajar el codo porque si bajan el codo, ya el apretón no es igual. El codo tiene que estar bien arriba, entonces ahí la tensión es inclusive más. Como pueden ver, ahí se le forma a Cintia la bola del tríceps y el apretón extra cuando estira el brazo. Lo vamos a hacer por 12 repeticiones otra vez. Y como pueden ver, Cintia, primero se pone en una posición confortable y recién empieza. Hasta que no tenga la posición esa confortable y no empiece porque puede perder el balance. Ok, entonces vamos a cambiar el otro lado. Para darle un descansito a ese tríceps, vamos a volver al otro. En este caso, el último ejercicio, el número 3, se llama pataditas hacia arriba. En este caso lo vamos a hacer por 20. ¿Por qué? Porque la patadita hacia arriba es bien corta. Entonces, Cintia va a mantener el brazo estirado todo el tiempo y simplemente levanta del brazo hacia arriba y hacia abajo, bien cortitas. Entonces, esto quiere decir que el 3 está apretado todo el tiempo. Como pueden ver, ahí a Cintia se le marca esa bola. Está apretado todo el tiempo. Y va a ser 20 repeticiones, como dije antes, de unas pataditas bien cortitas. Yo sé que parece algo muy sencillo, pero una vez que lo empezamos a hacer, eso quema para la repetición número 20. Vamos, Cintia, como podés. ¿Cuántas llevas? 3, 2, 1. Bien, ahora sí, al descansar. Entonces, hicimos de un lado la patadero. Lo mismo. Lo ponemos en posición. Un pie delante. Entonces, creamos resistencia porque si el tubo está acá, si el tubo hace esto, no tiene nada de resistencia. Entonces, tenemos que crear algo de resistencia para que ese músculo trabaje. Vamos a intentar las últimas 20. El brazo, como dije antes, siempre está estirado. Lo mantenemos estirado y hacemos pataditas cortitas hacia arriba sin doblar el codo. Ahí está. Eso. Entonces, ahí ve cómo se marca ese tríceps. Si quieren tener los pies de Cintia, estos son los ejercicios que hay que hacer. Pataditas cortitas y mantener el brazo estirado todo el tiempo. ¿Cuántos llevas? 3 más. Y 2. Y 1. Ya descansar. Entonces, descansar. Ya, ya, ya. Entonces, fueron tres ejercicios. El primero de las extensiones por arriba de la cabeza fueron de 12 de cada lado. El segundo fue de la patada de burro, 12 de cada lado. Y en último, como son las repeticiones, el movimiento es muy cortito, son de 20 de cada lado. Ahí están los 13 ejercicios. Me los hacen por 13 para mejorar los resultados. Entran así de alguna... Buenísima, buenísima, sentí que me quemó. ¿Te gustó? Muchísimo. Más vale que digan que sí. Bueno, mi gente, entonces, ya saben, se suscriben para no perderse los próximos videos. Ahí les llega un email avisándoles que ya tenemos un video nuevo. Nos dan un like. ¿Para qué? Para que nos guste. Nos van a entender que les guste el video hasta que nos mande el mal. Exacto. Para que nos guste el video hasta que nos mande el mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pobre Cintia, loco. Me está tratando de recuperar el aire. Y yo la voy a hablar. Entonces, ¿para qué? Para que nos dejemos saber que les ha gustado el video y así motivarnos a hacer más. Y, por supuesto, lo comparte. Ustedes también pueden ser promotores de la salud compartiendo tus videos. Bien, ya, gracias por seguirnos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Muy bien. ¡Tago!